¡Alto! ¡Espérese! Antes de ver este divertido video Les recomiendo de que comparta Comente, denle like Y activen la campanita Y no se olvide en suscribirse Al canal Así que, hoy sí, lo dejamos con el video Que viene a continuación ¡Vámonos! ¡Avamos a trabajar señores! ¡A ver! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vos hombre! ¡Cuidado! ¡Tiene cuidado hombre! ¡Amigos televidentes! ¿Y qué creen ustedes? Nos venimos aquí a Cantel ¡Qué alegre! Y estamos trabajando aquí con mi amigo Pero la gente se nos atraviesa mucho, hombre Vamos a intentar sacar para los frijolitos A ver si nos dejan trabajar Se la voy a llevar ahorita Se la voy a llevar yo ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado hombre! ¡Avisame que viene gente! Pero ya está medida Sí, por eso, pero La voy a subir aquí, pero... Perdón ¡Fueplelo, fueplelo, fueplelo, fueplelo! Ay, pero mayor Perdón jefe Pase, pase 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 Hay que jalarla de este lado Señor, ay, discúlpeme, señor Jala para llevarla aquí, mira uy, perdón, señor Avisame que viene gente, hombre Señor ¿La golpeé? ¿La golpeé? No Realeme una sonrisita para la cámara La mira con cariño ¿Viste, señor? Lo que pasa es que esta no me quedaba Pero pongámosla aquí, mira Cuidado, perdón vos, vos avísame que viene gente, hombre Voy a jalar para acá, pero de este lado Piensa, piensa, piensa Ay Perdón, señor Vaya, cortale, si de todas maneras le iba a traer Perdón, señor, ay, disculpe Vos avísame que viene gente, hombre Pero me la voy a dar para allá Ay, 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 perdón, señor Vos avísame que viene gente, hombre Hombre, mira Yo me voy a traer, pero la voy a llevar para allá Es hora de ser héroe Uy, cuidado, perdón Pero vos avísame que viene gente, señor La golpeé, señor Diablo, señorita Disculpe, señor Ese es un verdadero hombre De todas maneras es la que voy a poner aquí, mira Ay, perdón, señor Perdón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuidado, cuidado, cuidado Gracias, señores La cita y cerca Sacale, aquí, ve Hasta la vista, baby Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay En el maestro, eh Clases industriales Sí, hombre Es que no me las pagaron, hombre No, no, o sea ¿Aquí dónde me darán clases? No, ganando billetivo La voy a llevar para allá Uy, perdón, perdón Lo lastimé No, no, no Estoy, regálenme una sonrisita para la cámara Y la mira con cariño ¿Ves eso? No, 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 no No, 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 no Exacto Música